Vamos a conversar con Eloy Vargas. ¿Entrada a juego con Cúlpes? Primera victoria del equipo. ¿Cuál fue la clave hoy? Por acción, teníamos por acción de ganar y no pasábamos de eso, para ganar como por el barco. ¿El trabajo del nuevo presidente? ¿Cómo fue hoy? ¿La integración de los demás muchachos? Bueno, yo creo que ahí fue muy bien para el poco tiempo que ahí tenía, porque no sabía nada en jueves que iba a ser Mani. Eso yo creo que hizo un buen trabajo. ¿Y ahora en adelante hay que contar con el equipo de compuerta? Bueno, yo me sentí muy bien, ya me siento muy poco importado con los jugadores, ya sé que hay muchos jugadores y todo eso, y en cuanto venga el jugador, vamos un momento más, ya sé jugamos más como equipo. Eloy Vargas, gracias para ti. Gracias. ¿Cuáles son hoyas son deportivas? Vamos a conversar con Iber.